Aquí tengo ese sombrero que está muy grande, ya que me lo regaló mi mamá y no me gustaba el tamaño porque estaba muy grandote. Lo que se me ocurrió es que le voy a quitar un poco de este material, no sé cómo se llama, pero se lo vamos a retirar. Le vamos a quitar y lo vamos a dejar a la medida de la que yo lo prefiero, más pequeño. Y darle el uso ya que lo tenía muy arrumbado ahí y no lo había usado solamente en dos o tres ocasiones por el tamaño. Ya estando del tamaño que yo quiero, lo vamos a cortar y la terminación, bueno para empezar va a ser, vamos a buscar donde inicia el sombrero y ahí vamos a empezar a descoser hasta dejarlo al tamaño. Y de ahí lo vamos a cortar por la parte de atrás para ahí hacerle la costura o pegarlo con silicón. Ya estando de esa manera, del tamaño lo vamos a coser y a pegar. Y ya después vamos a retirar el hilo que queda ahí de lo que descosimos y lo vamos a acomodar. Y ya si queremos cambiarle el listón, ya que este listón es pegado, se lo podemos despegar y le podemos poner otro listón de otro color. Si es que queremos cambiar de listón, de listón y puedes usar el listón de cualquier color. Ya de tu preferencia. Así que va a quedar mi sombrero. Verán al final como nos habrá quedado. Gracias. 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 Gracias.